Ok, yo creo que ya estoy en vivo. Vamos a chequear por aquí, por aquí, por aquí. Solo esta pantalla que está de más. Mientras haga esto. Solo esta pantalla que está. Sí, ya cerré este. Vamos por aquí. Aquí estamos. Terminando un dibujo que comencé ahorita. Entonces, vamos a seguirlo aquí. Vamos a ver, vamos a seguirlo. Ok, estoy trabajando en mi versión de este Terry. Con este tipo de bordado que me fascinó para un duque. Entonces, vamos a bajarlo. Seguí trabajando los Terry. Está mismo. Está bien haciendo detalles. Aquí está. Vamos a trabajar las líneas. Estas líneas, yo estoy usando esto de acá. Aquí estamos. Vamos a ver. Ahorita hice unos cambios. Y al hacer los cambios, estas líneas se me movieron demasiado de acá. Lo que voy a hacer es que la voy a borrar. Estoy utilizando una brocha que me ha fascinado. La puse en mi favorita, que es esta de acá, que es una Ink Blend. Vamos a coger el mismo color. Estoy practicando mucho cara. O esta semana me tocaba hacer ojo. Pero decidí dibujar caras. No sé, tengo... It's like I'm in love with this guy. Entonces, me puse a dibujarlo. Vamos a hacer unas sellitas por aquí. Esta brocha, miren qué linda. Me fascinó la textura. Miren qué linda esa textura cuando la pones chiquita. Me gustó bastante. La encuentro muy linda, muy limpia. Me gustó porque no es la línea normal que siempre se usa para este tipo de dibujo. Es diferente y eso le da como un sello. Vamos a hacer esto de aquí. A rellenar acá un poquito. Así. Vamos ahora a hacer este bordado. Vamos aquí. Y de aquí voy a crear un ledger arriba de estos dos para que sea más fácil. Entonces, voy a poner este colorcito. Y vamos a buscar un color. Y con él, yo tengo una brocha muy bonita. Y vamos a buscar esa, que es esta de acá. Y es bien finita. Es bien, miren qué finita. Entonces, vamos a ponerla un poco más pequeña todavía. ¿Me pueden escuchar bien? Porque tengo el micrófono un poco retirado de como cuando yo doy live normal. Entonces, no sé si me pueden escuchar bien. Entonces, vamos a hacer como un bordado de aquí. Empezar por aquí. Vamos a coger el mismo color. Vamos a llevarlo a dorado casi. Vamos a llevarlo casi a doradito así. Creo que es mejor. Ahora sí, ¿verdad? A ver si lo pueden ver. Mirenlo ahí. Vamos a trabajarlo así. Vamos a llevarlo aquí. Esos zapatazos que ustedes oyen son mis nenas que están por ahí dando vueltas. Ok, sí. Hola, mi querida Bella Vivian. Aquí estoy. Mira quién estoy haciendo. Estoy dibujando el garaje, pero en mi estilo. ¿Cómo estás, Bella Vivian? Vivian, tú viva en Perú, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Y por aquí. Esos fueron mis hijas. Ahora van a ponerse a hablar un rato y después me toca ir al cuarto a tocarle la puerta y decirle, acostarse, mujeres. Que mañana hay clase todavía. Sí, pero yo sabía. Mira, ¿ves? Llevo rato haciéndolo. Lo empecé a hacer. Déjame ver si puedo enseñarte el video. Vas a ver todos los rayones que tuve. Déjame darle un time last. Vamos a hacerlo rápido. Empecé con este. No me gustó. Lo borré y después empecé otra vez. Empecé otra vez. Estoy trabajando con referencias. Dos referencias que encontré. Terry, lógico, es mi referencia número uno. Y después con otra referencia. Entonces, seguir aquí, haciendo el bordado. Bien. Estoy enamorada de los manguas. Alfonsina no sabe en lo que me metió cuando me enseñó los manguas. Y Adela. Adela me metió el mundo también de los manguas. No, Alfonsina fue de los doramas. Y Adela fue de los manguas. Y estoy enamorada de los manguas. Tengo dos aplicaciones. Te las voy a enseñar. Miren que yo no. Este es mi teléfono de trabajo. Este es mi teléfono de trabajo. Y mayormente yo no lo uso. Pero tengo esta aplicación. Se llama Manta. Tiene unos dibujos. Yo creo que estoy más enamorada de los dibujos que de las historias. Porque algunas historias son, ah, ok. Pero los dibujos. Déjame ver uno que yo estaba viendo por aquí. Ah, este fue. No, no fue. Te lo voy a enseñar uno de los que estoy viendo. Déjame buscar. O este, Finding. Este estoy leyendo. Finding Camellia. Es una historia muy intertenida. Ella es una nena. Una muchachita. Que se está haciendo pasar por hombre. Y hay uno que es un duque. Un duque precioso. ¿A quién le acuerdan? Un duque precioso. Arrogante. Que no se lleva de lo que ya está establecido. ¿A quién le recuerda ese duque? El caso es que sí, los manguas son hermosísimos. El caso es que ella, ella todavía como que no sabe si lo quiere o no. Pero él está pasando por muchos sentimientos porque él cree que ella es un hombre. Imagínate, estamos hablando de un duque, un hombre, despierta sentimientos por otro. Y él está mal y se siente mal y siente celos cuando hay otra persona cerca de Camellia. ¿Cómo se llama? Cornelius se llama cuando es varón. Entonces, y se siente mal porque hay otra persona. Pero lo que él no sabe es que este, este, quitar esto, este muchacho, un muchacho, es un, es un hombre. Es una, es un, es una mujer. Y él la vio una vez vestida de mujer y desde ese día no se la quita de arriba de la cabeza. Está bien entretenido ese mango. Así tiene en tiempo. Camellia es rubia. Sí, sí, déjame buscarte acá. Déjame buscarte acá. Los detalles, miren la cámara. No se le puede hacer su ningua, tiene que hacer el zoom con la cámara. Este Camellia, Cornelius, y este es la sirviente. Y el duque, mírenme este duque, con los ojos azules, pelos oscuros. Miren qué lindo está vistiendo. Miren los detalles de acá. Yo estoy enamorada de los mangas, de los dibujos, de los ojos. Por eso es que estoy practicando otro tipo de ojos porque la mayoría de los mangas, en que este no es el que yo estoy viendo. Ahora mismo, miren los ojos, qué diferentes, cómo son. Me voy a ver si tengo tiempo mañana. Sí, el duque, miren qué bello. Voy a ver si tengo tiempo mañana. Se llama Finding Camellia. Está en manga, bueno, Manta. Se llama Manta. Es una aplicación para poder verlo. Bueno, esta historia está muy linda. Es bien tierna. Bueno, sí, tierna. Se puede decir que tierna, dentro de lo que cabe. Está bien interesante. Llamativa, sobre todo. Finding Camellia. Ay, sí, el duque está precioso. ¿Verdad que sí que ese duque está hermoso? Yo creo que lo leo más porque me acuerdan a alguien. Me acuerdan bastante a nuestra historia favorita. Bien parecida, bien parecida. Incluso yo creo que yo leí una historia. No estoy diciendo que está así a la misma. Pero yo leí un fanficion que iba como por algo así. No sé si ustedes se acuerdan de eso. No sé si alguno de ustedes llegó a leerlo. Había un fanficion donde Candy se hace pasar por hombre. Y Terry tiene sentimiento y todo eso. Pero no me acuerdo cuál fue. Si alguien se acuerda, me lo puede dejar en los comentarios. Porque sí. Rector Manga. Sí, muy interesante. Yo tengo varios que después se los voy a pasar a Vivian. Ese, Finding Camellia. Mira, este es raro. Este es una princesa. La princesa de los animales. Este está lindo también. Este es todos los sábados. Tengo que esperar el sábado para el update. Está muy interesante. Pero hay otro. Déjame ver este de otro. Miren en este duque. Déjame buscar el capítulo 1. ¿Por qué tienen que verlo? Tienen que ver. Eso sí. Este que estoy leyendo, que se llama Disobey the Duke. Este, mirenlo ahí. Disobey the Duke. ¿Qué le puedo decir? Tienen que tener más de 22 años. Sí, tiene algunas escenas que tú dices. Pues mira. Tú dices, OK. No puedo enseñar eso. Me cierran el canal. Me cierran el canal. Ah, mira aquí. Muy, muy lindas las ilustraciones. Algunas. Ahora que estoy estudiando anatomía para poder dibujar mejor. Estoy tomando clases. Estoy tomando, no clases. Estoy aprendiendo. Con anatomía me doy cuenta de algunos errores en los dedos principalmente. Pero es el estilo de cada uno. Sí, son escenas anchurizadas. Uy, sí, nena. Sí, son escenas anchurizadas. Miren los ojos. Luque cuando vio la escena anchurizada. Sí, hay diferentes escenas. Y dices, OK, esto no se puede poner aquí. Pero son bien bonitos. Y la forma en que hacen los dibujos, los trazos, tú dices, wow, de verdad, qué hermoso. Ellos lo que trabajan eso, lo que hacen esas ilustraciones, de verdad que son, me quito el sombrero. Me lo quito porque son hermosísimas. Son bien trabajadas. Tú te puedes dar cuenta de los detalles. Entonces, los fondos, uf, si te pones a verla, te recomiendo que veas los fondos, los, bueno, fondos. The background. El background, será mejor en inglés. El background para que te pongas, te des cuenta de cómo lo están trabajando. Muy, muy lindo. Se nota, se nota la calidad del dibujo. Deja a ver si consigo un background para que ustedes vean. Espérense que no pueden ver eso. No pueden ver eso. No, no. Esto es para Anchor. Esto es para Anchor. Mírenme esa toma. Mírenme esa toma. Son, y las perspectivas que usan estos ilustradores son hermosísimas. Utilizan unas perspectivas que tú dices, wow. Después que aprenda bien a dibujar esta parte que estoy haciendo, que es la anatomía. Entonces, nos vamos con perspectiva, que esa va a ser mi próxima tarea. Estaba hoy, tuve, viendo uno de mis favoritos, de mis, podría ser ilustradores, favoritos. Y, y de verdad que la perspectiva es chulísima. Bien, entonces, miren lo que vamos a hacer para hacerle la nariz más yustico chue. Vamos a hacer aquí un poquito. Y vamos de una vez a difuminarla. Tengo la brocha que no tengo. Necesito esta brocha. Aquí para que se vea mejor. Bien. Igual que vamos a usar otra brocha para los labios. Sí, tienen mucho talento. Tienen un talento, de verdad que me quito el sombrero con los dibujos. Tienen un talento increíble. Y saben, saben cómo hacer, hacer que tú viva la historia. Ahora que los vas a estar, lo vas a estar leyendo, Vivian, te vas a dar cuenta. Que de verdad dibujan, que tú dices, wow. Tú vives la historia. El de Cornelia te va a reír mucho cuando estés viendo los sentimientos del duque. Este que empecé ahora, que se llaman, sí, yo tengo algo con los duques, como dicen las chicas. Tengo algo con los duques. Esto le llama, una de mis, de las personas que yo sigo, de mis ilustradoras favoritas. Le llama Yuzi. Esto es poner el labio que se vea bien llamativo. Vamos a ponerle un poquito más aquí. Y ella le pone, le dice, ama, que esto es la parte de Yuzi del labio. Vamos a ponerle aquí. Es como cambia. Ay, míralo ahí como se cambia. Mira, Yuzi. Son los ilustradores de manga son, de verdad que me quito el sombrero delante de ellos. He visto su trabajo y es hermosísimo como lo hacen. Tienen, y hay muchos de ellos y hacen lo que es el update. Lo hacen, hacen tres updates por semana. Ya tú sabes todas las horas que conlleva dibujar eso. Deben ser horas y horas de dibujo. Horas. Porque para hacer background de la forma en que ellos lo hacen es porque son horas de dibujo. Eso no. Por ejemplo, este yo tengo, y miren qué sencillo. Que no he hecho background ni nada. Yo tengo como dos, tres, como dos horas dibujándolo. Más o menos dos horas. Y miren que no es, no es tan, sabes, no me falta el background, me faltan algunos detalles. Pero te das cuenta de que si esto soy yo, imagínate los tiempos que duran esas horas. Algo que se aprende, lo que es el, lo que es la práctica. Quizás a mí me tome más tiempo porque yo no me estoy practicando una vez al día. Ellos se dedican a esto. Es decir, que viven practicando, viven haciéndolo. Es diferente cuando, cuando esto es su trabajo. Sí, bastante presión, según yo tengo entendido. Porque tienen que hacerlo para ayer. Yo me imagino cuando, cuando estaba nuestra querida Yumiko Igarashi, me lo imagino cuando estaba haciendo, dibujando, todo el estrés que debió haber tenido, porque donde le pedían las cosas para ayer. Yo quiero ponerle un poco más aquí, que se le note de donde viene la oscuridad. La realidad y la oscuridad. Yo quiero, no sé si se puede ver bien ahí. La luguina era acá. Eso me falta darle una. Vámonos ahora a darle al color de pelo. Vamos a crear uno de aquí. Vamos a ver qué filtro vamos a utilizar. Color Dodge. Vamos a encantarse de ver Color Dodge. Y vamos a utilizar esta de acto. Vamos a ver qué tal me queda. Color Dodge. Lo que sigue en el rostro, que es uno de los que yo sigo también. Rostro usa bastante esta, este, este, este tipo de filtro, que es Color Dodge, para todos sus dibujos. Él creó el Color Dodge como si fuera su signature. Son todos los dibujos que él hace, él le coloca el Color Dodge. Tú te imaginas, Vivian, estar en plena grabación de uno y que tener que estar dibujando. Por eso es que, si te fijas, los últimos de Candy no salieron muy bonitos. No estaban hechos con la misma calidad que los primeros. Debe ser que estaban en el corre-corre porque no tienen la misma calidad que los primeros dibujos. Los últimos de Candy están diferentes. No sé si se fijaron que están muy diferentes. Vamos para acá. Voy a ponerle lucecita aquí. Están... Hay una parte que yo vi donde a Candy hasta se le sube el pelo y se ve calva. Yo dije, no, la dañaron. Vamos a hacer esto así para que se le vea un poquito de hueco. Sí. Ok, perfecto. Se ve a menos aquí. Vamos aquí. Y vamos a poner la brocha otra vez. Quiero que se vea como brillo. Sí. No sé si ustedes vieron ese, ese, ese creo que fue en YouTube que yo lo vi. Donde Candy se le ve, se ve el pelo. Y es porque los últimos, según tengo entendido, los últimos ilustradores no fueron como, no fueron como los primeros. No fueron como los primeros que eran delicados, detallados y que hacían todo con mucho, mucho cuidado. Ok. Yo voy a crear otro legend parecido a este porque esta es una de las partes que yo tengo más trabajo cuando estoy haciendo esto de aquí. Así que vamos a hacerlo juntas. Que es la parte de, del brillo, del pelo. Que es como este circulito de aquí. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer en una y ser parado? Porque si se me daña, no se me daña todo. Cambia de brocha. Vamos a poner esta brocha de paint. Y vamos a rellenar. Vamos a ponerla más grande. No sé si se acuerdan que a ellas, se le vio como que se le había caído el pelo. Que estaba con Terry sin llegar a Nueva York. Ya esas escenas de cuando llegó a Nueva York, se nota el trabajo. Se nota que no fue cuidado como antes. Aquí vamos aquí. Ella está recién llegada a Nueva York y se ve cuando se le, se le levanta el pelo. Y yo, ay no, pobrecita. Sí, es una escena sin pelo donde Candy sale totalmente, totalmente calvo. Y yo me quedé como, yo no puedo creer que hayan hecho eso. Vamos a hacer aquí. Esto que ustedes están viendo es esto. Entonces yo vengo acá y se lo bajo. Entonces, vamos a buscar esto. Esto de aquí. A ver si le añaden un pico. Vamos a poner un poquito así. Vamos a hacer un ching aquí. Esto aquí. Y vamos entonces a la parte que está oscura. Vamos a empezar a borrarla así. Nada que se vea que entró, pero que no, no se quedó. Sí, ahí dice, el último arco del anime de Candy Candy ya se veía de menor calidad. Es una pena. De igual manera sucedió con el doblaje. Cambiaron a todos. Sí, no, fue horrible. Tú te escuchabas las voces y eran muy diferentes a las voces. Nosotros intentamos conseguir a la voz de Terry y se nos hizo muy difícil. Y después desistimos de hacerlo. Pero a mí me hubiese gustado mucho traer la voz de Terry al canal. Tú te imaginas, ¿te imaginas esa voz? Hubiese sido algo bien lindo tenerlo con nosotras. Pero no se pudo, lamentablemente. Ok. Esta es la parte, chicas, que a mí me da más trabajo, como se dan cuenta. Intento hacerlo lo mejor que puedo. No sé por qué. Creo que es porque yo casi, yo pinto más realístico. Ahora, si yo vengo y hago esta tienda para que ustedes vean. Vamos a hacer uno doble para que ustedes vean. Voy a duplicar. Y si yo vengo y hago este y busco mi brocha de pelo y le hago así. A mí ya. Miren qué fácil me sale. ¿Quién me está mandando mensaje? Alfonsina me está mandando mensaje. Uh, Elvis ya está lista para, ya tiene su sueño lista para su boda, señores. Así que. Ves, mira, si yo uso, lo hago de mi estilo, que es el que semi-realístico, que no sea tan manga. Mira cómo queda. Entonces vamos a hacerle, a poner este y a este vamos a bajarle un poco. Un poquitico. Un poquitico. Miren cómo se ve. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve? Ok. Vamos a ver aquí un poquito nada más para que no se vea esta línea aquí. Y ahora vamos a quitar estos colores, que ellos son los colores que yo guardé y estaba utilizando. Creo que tengo que trabajar un poquito más la sombra de la cara. Vamos a ponerla para acá. Shadow. Entonces vamos a buscar mi airbrush. Wow, qué linda le queda la uña a Elvi. Wow. Yo me enamoré de este personaje desde el principio. Eso dije que después no. Esto fue amor a primera aparición. Cuando él apareció por primera vez, yo creo que ya, desde ahí dije, ups. Lo sentimos a los demás. El número que usted tenga marcado está fuera de servicio. Y fue amor a primer, a primer enterrizazo. Tengo una mancha en el centro de mi alma. Ya la encontré. Como de tu tamaño. Entonces, vámonos para acá. Y vamos a coger este colorcito. Y vamos a darle un poquito de brillo a la barbilla. Son detalles que casi ni se ven. Pero, hacen que se vea más llamativo el dibujo. Aquí lleva, debe llevar un poquito. Siento que aquí, debo ponerle en el pelo. Tickly City, no. Vámonos con este de esquí. Vamos a coger el mismo color del pelo. Vamos a buscar mi brocha de hacer pelo. Que está, mis favoritas. Y vamos a ponerle aquí un poquito de vuelo. Para que no, no se vea tan, un poquito más para acá. Se vea tan simple, ven. Una de las cosas que me pasa mucho cuando dibujo, es que como uso leche, miren todas las leyes que tengo. Entonces, esto todo ya se puede juntar, por ejemplo, para cerrarlo ya. Tengo, como tengo uñas postizas, tengo uñas de acrílico, se me hace difícil a veces juntarlo. Pero anyway, ya están juntos, ven. Ya están juntos. Entonces, vamos para tener menos leyes, porque tengo mucho leyes. Yo tengo, sí, uso mucho leyes cuando estoy trabajando. Porque hasta que ya yo no estoy completamente segura de que es como yo quiero, que está como yo quiero, no empiezo a borrarlo. Entonces, miren cómo va quedando. Aquí sentía que faltaban luces y sombras. Entonces, estoy colocando un poco más del cabello para acá. Vamos aquí. Acá también un poquito más de luces, porque este de aquí no me gusta. Mi color dodge aquí y de aquí. Vamos a quitar este color dodge de aquí. Vamos a bajar un poquito. Ahora sí. Cuando. Una de las cosas que he aprendido estos últimos días. Es eso. Trabajarlo hasta que yo me sienta que es lo que yo quiero. Que es mi gusto. Y me sienta tranquila con él. Muchas veces empezamos a trabajar algo. Queriendo que le guste a todo el mundo. Y tiene que ser que me guste a mí. Siempre lo he dicho. Cuando yo hago un feed o cuando hago cualquier cosa. Primero me tiene que gustar a mí. Porque yo no le voy a dar a alguien algo que no me gusta. Y si no me gusta a mí, sería bien hipócrita de mi parte darte algo así. Al ojo por ciento. Se damos aquí. Vamos a darle un poco más de volumen acá. Ok. Ok. Vamos por aquí un poquito nada más. Ok. Entonces vuelvo para acá porque me di cuenta que si estoy en shadow. Perfecto. Vamos para mi brocha que estoy usando. Y este en vez de tan oscuro, un ponlo más clara. Entonces aquí. Ok. A ver aquí. Ok. 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 ¿Ven cómo se está viendo? Ok. Entonces, ¿qué pintamos de fondo? ¿Qué me dice que ponemos de fondo? ¿Por qué no se puede quedar con el fondo blanco? ¿Ves? Que yo quito este, por ejemplo. Tengo una línea que no sé dónde está. Yo le quité los gestos que tenía. Por eso mismo, porque me volvían loca. Y como le quité los gestos. Aquí está. Le quité unos gestos que tenía. Una, una, una actions que tenía. Gracias, mi amor. Donde yo le podía poner el dedo a algo y de una dimensión de esta base. Se lo tuve que quitar porque me estaba volviendo loca. Mira. Entonces, algo importante. Volvemos con mi brocha. Vamos a coger este colorcito de aquí. Y vamos a ponerle. Porque si tiene luz, tiene luz por aquí también. Tiene luz por aquí. Toda esta línea de aquí tiene luz. Ok, tiene luz aquí. Y debe tener luz aquí. Entonces, este lado, vamos a buscar mi brocha. Este lado tiene que tener más luz que este lado. Ok. Entonces, si yo quiero irme un poco más allá. Es surrealístico. Me pinto aquí. Si no, lo dejo así y ya. Miren cómo va. A ver si puedo hacer un zoom. Ok, mírenlo ahí. Que necesito es una idea. Voy a tener que pensar en qué poner en este lado. Entonces, vamos a ponerle luz a la ropa también. Porque si hay luz, le tiene que dar a la ropa también. Otra brocha. Hola, Luz. Escuché tu mensaje. Gracias por escribirme. Y gracias por las palabras. Luz me dijo que le gustó mucho mi vida, da mi vida. Gracias. Para los que no saben, vida, da mi vida ha sido. No te voy a decir que es la que está mejor escrita. Porque fueron mis primeros inicios. Pero tiene mucho que ver conmigo, porque cuando yo le escribí estaba pasando por uno de los peores momentos de mi vida. Y me sirvió para como un escape. Y bastante. Te puedo decir que para mi vida, mi vida refleja mucho al principio. Esa soledad que ya sentía era la misma que yo sentía. Entonces, sí. Es bien importante para mí este pick. Uno de los más importantes que he hecho. ¿Qué pienso escribir ahora? ¿Pienso escribir la historia de un duque también? Más que un duque, es un rey. Es la historia de un rey. Así que tienen que prepararse porque viene la historia de un rey. Donde va a haber un heredero. Pero la historia en sí es del rey. El rey es que va a tener gran importancia en eso. Que va a haber un heredero. O sea, es que va a haber un heredero. Y sí va a haber bodas. Pero no con quien ustedes piensan. Exacto. No con quien ustedes piensan. Entonces, ok. Vamos a dejarlo así. Ahora tengo que ver qué le voy a hacer de background. Estoy pensando. ¿Qué le puedo poner de background? Estoy buscando algo que me inspire. Dígame, ¿qué le puedo poner de background aquí? ¿Qué me da una idea? Estaba pensando poner como una oficina o bookshelf o algo. O no sé. Tiene que ser algo que cuando yo lo vea diga, wow. Sí, esto me llama la atención. Un estudio. Mira, buena idea. ¿Puede ser un estudio? Fíjate que él está sonriente. Él está bien sonriente. Bueno, no bien sonriente. ¿Sabes lo que a Elby le gusta siempre? Ahora es para mi línea. Es así que le puse. Elby le gusta esto. Elby le gusta cuando yo hago un dibujo. Vamos a buscar mi brocha. Favoritas. ¿Dónde están mis favoritas? Favoritas. Esta de acá. A Elby le gusta que siempre que yo dibujo a Terby le dibujé un poquitito como para arriba. Así. ¿Qué le pongo eso de ahí? Siempre. No sé por qué a ella le gusta tanto eso. Pero a ella le fascina eso. ¿Puedo dibujar un estudio? ¿Sería bueno? Una buena idea, un estudio. ¿Qué otra cosa me dicen? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar. Vamos a borrar este. Vamos a borrar este. ¿Qué más puedo borrar? Ok. Este fue el primero que yo hice. ¿Cómo yo empecé? Yo empecé desde hace rato a practicar. Y este fue el primero que hice. Dije no, pero esto está horrible. Mirenlo ahí el primero que hice. Este fue el primero que hice. Dije no, le falta, tiene problemas, tiene muchos problemas. Tenía problemas de la cabeza. Déjame entrar acá. Tenía problemas con. La cabeza estaba bien, pero la barbilla tenía que ir aquí. Tenía que ir como por aquí. Y yo la hice aquí. Entonces dije no. Y lo que hice fue que volví a empezar otra vez. Entonces este sí tenía. Yo lo borré. Ah, no, míralo aquí. Este sí me quedó mejor la base, la estructura. Vamos a borrar este porque este no lo voy a usar. Estos son todos los que yo hice. Esto fue en todo lo que está en el boceto. Vamos a borrar este. No lo voy a usar. Entonces este que ustedes ven acá, vamos a ponerle negrita para que ustedes lo vean. Ven, que ya sí tiene la forma que yo quería de la cara y el ángulo. Porque no está de frente. Uy, eso sí sería lindo. Dibujar. Vamos a hacer un boceto. Y me dicen si va bien. No creo que lo termine esta noche porque. I'm tired, pero quería dibujar algo. Vamos a hacer un boceto para que me ayuden. Vamos a buscar mi color. Vamos a buscar mi sketch. A ver si eso es lo basado en lo que dice. En lo que está diciendo mi querida y bella Vivian. ¿Dónde está mi? Está en mi fucking porter. Sketch. Ok. Él está mirando. Él está mirando para acá. ¿Te fijas? Él está mirando para acá. Para acá. Pero en realidad es como para acá. O sea, no podría estar mirando a Candy llegando. Porque tendría que estar mirando para arriba o para aquel lado. Aquí. Pero puede estar pensando. Podríamos estar dibujarle como si fuera un pensamiento. Una burbuja. De esta que son de pensamiento. Así. Así. Y aquí sí ponemos. Ok. Aquí sí ponemos a Candy. Y le ponemos aquí una mano. ¿Saben por qué la mano? Porque quiero que se le vea aquí así. Que aquí tiene un anillo. Vamos a hacer el boceto hoy nada más. ¿Ok? Y después seguimos. Pueden ver lo que estoy dibujando. Bueno, entonces sí. Y este sería el círculo de que él está pensando. Aquí sería el otro. El otro. Como que está pensando. En ella. Entonces aquí. Entonces como dice. Vamos a ponerle un vestidito así. Y que venga aquí así. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle aquí. Parte el pelo. El pelo. Parte el pelo. Tiene la oreja. Aquí la oreja. Aquí van los ojos. O sea. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerla así. Una visita va aquí. Vamos a ponerla con los ojos cerrados. Ceja. Ceja. Los ojos cerrados. La visita. La boca. Un poquito menos. Vamos a borrar acá. ¿Ok? ¿Y para qué entonces hacer aquí? Así. Aquí así. Entonces. Vamos a hacerle el pelo aquí. Hacerle un moño. Este está imaginando con. Un moño. Sí. Aquí así. Entonces. La mano va aquí. Aunque no vaya aquí. Vamos a ponerla para que me quede bien. Aquí. Y aquí va la mano. Ok. Entonces. Vamos a ponerlo en el estudio de Vivian. Thank you. Entonces vamos a ponerlo en el estudio de Vivian. Las líneas que están viendo arriba de él no se preocupen. Ok. Vamos a poner un armario aquí. Y así. Ahí. Entonces otro aquí. Está muy grande. Con el chiquitito la línea. Ok. Ahí. Vamos a hacer una cosa para que no me dañe el dibujo. Vamos a hacer otro ledger. Los ledgers son gratis, señores. No importa. Ponerlo aquí. Y aquí. Está muy grande. Y aquí. Entonces aquí viene otra. Así. Y aquí viene otra. Aquí viene otra. Aquí viene otra. Está entorcida. Yo lo arreglo ahora. Sí. Porque si tenía el dibujo torcido. Lógico que va a estar torcida. Vamos a arreglarle un poquito. Ahora. Ok. Entonces seguimos. Vamos a dibujarle libros. Vamos a hacer un libro aquí. Se sienta como que deja que aquí viene un libro. Otro aquí. Ahí sí pueden ver bien. Aquí otro libro. Es uno. Ay. No se ve bien. Este apagó esta luz y se ve mejor parece. Vamos a ver si baja un poquito. No. Se queda. Es que a mí no me gusta hacerlos. Deja a ver si cambió a un. Que te escucha. Si se ve mejor. Se ve mejor. No. Se quedó con el marrón. Ok. Un libro. Vamos a poner aquí como en forma de un cofre o algo que estén aguantando. Vamos a hacer más libros porque quedamos que estaba en el estudio de Vivian. Un libro más finito aquí porque no todos los libros son del mismo grosor, del mismo tamaño. Otro libro grande aquí. Y como si fuera una biblia. Vamos con los libros. Normalmente aquí. Lo que yo aprendí Vivian, que lo vamos a hacer ahorita. Yo voy a hacer. Vamos a diseñar la primera fila de libros solamente. Los demás libros. Va a ser copy paste de la primera fila. Que tampoco nos vamos a ver lo que son horas. Pero ni seríamos aquí haciendo solamente libros. Ok. Hasta aquí. Y después este de aquí. Hasta aquí. Ahí están nuestras librerías. Entonces, yo creo que esto hay que bajarlo. ¿Verdad que sí? Se vería mejor que fuera aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una línea aquí. Me cayó derechita. Ok. Vamos a cambiar a esta. Una línea aquí. Ahora sí, derecha. Y otra aquí. Lo que vamos a hacer es que aquí la buche lo vamos a poner nada más hasta acá. Para que no se vea tan cargado. Vamos a borrar esta parte. Todo esto lo vamos a borrar. Aquí así. Esto va a ser solamente hasta aquí la librería. Para que se vea diferente. Porque tampoco es como si fuera un bookshelf aquí. Y todo esto que sea para entonces. Para que llame la atención. Porque si no se va a ver muy cargado. Y lo vamos a hacer borroso en los libros. Utilizo Procreate. Procreate es un programa para iPad. Es el que tengo usando. Empecé usando uno que me habían recomendado. Pero definitivamente este programa lo tiene todo. No tienes que hacer más. No tienes que volverte loco. Mira, tengo brochas que yo ni uso. Honestamente. Tengo muchas brochas. Ya tengo separadas mis favoritas. Las que me gustan. Pero si vas a hacer algo y deseas emprender a dibujar. Te recomendarías que empecé por aquí. Por Procreate. Que sería. Procreate sería lo que yo recomiendo. Hay uno que se llama Bainz. Que se creo que usa Noah. Otro que. Hay diferente. Yo tengo Procreate en la computadora. Pero no tengo una tablet. Una. La tablet que se utiliza para poder hacerlo. No lo tengo. Entonces como no lo tengo. Uso mi. Eso esta. Procreate si es bueno. Para hacer detalles. Si quieres hacer detalles. Foro Shop. Es lo mejor. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. No lo estoy usando. Vamos a borrarlo. Y vamos a dibujarle la Candy que él está viendo. Por lo menos vamos a hacer Candy hoy. Y después entonces seguimos. Voy a usar este Legend. Lo más seguro es que voy a tener varios Legend. Vamos a buscar. Yo tengo ya los colores de. De mis. Estos son. Estos son los colores que utilizo para Candy. Mayormente uno uso este. Y lo que hago es que vengo acá. Y le subo un poquito. Vamos a utilizar esta brocha. Y vamos a empezar a dibujarla. Recuerda que lo vamos a hacer. En un solo Legend. Y después lo que vamos a hacer con esta Candy. Es que. Lo vamos a difuminar como que es un pensamiento. Ok. No tiene que ser perfecta. Porque este es un pensamiento. Vamos a hacerlo aquí. Sé que estás viendo muchos borrones. Pero yo lo entiendo. No te preocupes. Aquí la cara. Todo ella. Perfecta. Vamos a llenar aquí. Esta Candy. Está un poquito enseñando. Antes no se enseñaba tanta carne. Y ya está enseñando mucho. Pero como este es un sueño. Una fantasía. Ella puede enseñar lo que quiera. Esto ya está. Él está soñando con ella. Así que no hay ningún problema. La mano aquí. Aquí. Entonces. Mi mano. Si yo la tengo así. Veo uno. Veo uno. Veo dos. Y los otros. Entonces. Va a tener varios deditos. Que se van a ver. Y uno que va a salir por aquí. Y ya. Y la mano aquí. Otra de las cosas que he aprendido dibujando es las manos. Yo puedo utilizar las mías como referencia. Y de esa forma. Si uso las mías como referencia. Es mucho mejor. Porque va a ser lo más. Lo más parecido a una humana. Llegan aquí. Lógico. Soy humano. That didn't sound right. Vamos a buscar el pelo del Candy. Candy no es rubia. Ella es strawberry. Strawberry es casi así. Es como así. Honestamente. Strawberry es así. Rojiza. Strawberry blonde. Pero yo no la quiero poner tan strawberry blonde como así. No. No me gustó este color. Tan mameín. Como dicen en mi país. Mameín. Vamos a ponerlo aquí. A ver cómo se ve. No está mejor. Pero todavía está muy chillón. Vamos a hacerlo más. I don't know. Yo creo que lo voy a dejar rubia. Da trabajo verla de otro color. Ok. Este rubio me gustó. Este rubio me gustó. Vamos por aquí. Ok. Esta es la imaginación de Terry. Voy a decir que vamos a hacer una Candy bien sensual, bien bonita. Porque se la está imaginando con esta ropa. Estoy rellenando. Cuando no relleno, es decir que dejo una esquinita abierta. Eso es lo que pasa. Que se escapa el color. Y entonces se va a todos lados y todo se llena. Mire, si no se escapa, se llena bien rápido. Ok. Aquí también sale pelo, cabello. Mire, por aquí. Sí, es que ella es Strawberry Blonde. Ella no es rubia, rubia como siempre la dibujamos, como la hizo Igarashi. Ella, el libro lo dice, ella es Strawberry Blonde. Que es muy parecida a Ana de las Tejas Verdes. Y las pecas. Ana de las Tejas Verdes es como así. Y sí, son bien pecosas. Son las que tienen el pelo, hasta que son así. Son bien pecosas. Y tienen bien parecida a lo que se describe de ella. Si no vamos por lo que dice Nagita, no por lo que dice Igarashi. Sería bien parecida a Ana de las Tejas Verdes. Y no lo dudo, porque Ana de las Tejas Verdes es tremenda. Influencia en Keiko Nagita. Vamos por aquí, aquí. Después no se preocupen, que después vamos a hacer las líneas. Yo arreglo eso y lo que no se borra y vuelve y se hace. Pero bueno, es dibujar, trabajar digital. Yo trabajé el otro día en algo tradicional. Y uff, qué estrés. Como ya me acostumbré, estaba, en una estaba yo haciéndola así. En una camba de esa normal, estaba haciéndole con los deditos para abrirla. Y mis hijas muertas de la risa. Y aunque ustedes no lo crean, el costo es menor. Ok, cuando compras todo, que tienes que comprar el lápiz, que tienes que comprar el papel. Eso tiene un cover que se llama Paperlight. Que tienes que comprar esas cositas, sí. Que tienes que comprar la tablet, que no te voy a decir que es barata, es cara. Sí, se gasta dinero. Pero después te das cuenta de que es algo que lo vale. Miren lo que voy a hacer. Voy a usar este, que es el lineado. Y lo vamos a poner hasta arriba. Hasta aquí. Para entonces el mismo lineado de Terry, utilizar ese mismo lineado para Candy. Vamos a buscar mi brocha, está en favorito. Lo que vamos a hacer, que como es un sueño, vamos a ponerle la línea más clarita. Entonces vamos a empezar a hacer las líneas de Candy. Los ojos. Miren aquí. La naricita. La boca. Entonces aquí viene del lado la baldilla. Para acá. O me falta aquí hacerle esto. Yo se lo hago ahora. Este de aquí. Que baja por aquí. Y sigue por aquí. Vamos ahora a las manos, que ya saben que vamos a trabajarlas. Ya saben lo que yo les dije. Que se vean que tiene un dedito por aquí. Uno aquí. Este aquí. Entonces en este dedo de acá es que vamos a poner el anillo. Y le vamos a hacer el dibujo al final. Aquí lleva otra línea. Y si quiero ponerle más líneas, entonces en el dibujo del vestido le bajo el color. Y le vamos a poner una línea aquí en el vestido. Esta línea está ahí. Una línea aquí. Entonces vámonos con el pelo. Vamos a hacerle unas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un. Alfa lock. Vamos. A buscar mi brocha. De airbrush. Vamos a bajarle un poquito aquí. No tan negro. Un poquito más a rojo. Y vamos a el brush. La sombra. Del pelo que es por aquí. Entonces sombra. ¿Ven? Sombra. Entonces va bajito. Un poquitito más de rojo. Quiero que se sienta que es strawberry punch de alguna forma. Entonces vamos a darle el color de ella. Vamos a ponérselo más alto. Para ponerle aquí atrás una luz. Una luz. Y entonces vamos a coger este color. Vamos a la brocha que yo estoy utilizando. En favorita. Y vámonos a la línea. Para hacer la línea del pelo. La voy a hacer. Como el caso de ella es. Es strawberry blonde. Vamos a hacerle la brocha. Vamos a hacerle como más rojizo el pelo. La línea del pelo. Para que se vea la diferencia. Que esta viene por aquí. Y va aquí. Y esta va aquí. Hola mi querida y bella Alfonsina. La chica de. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Que estoy Alfonsina votándoles desde el día. Hoy fue un día Aragán para mí. Empecé a trabajar y después me dio un bajón. Creo que fue de azúcar. Y no pude seguir. Tuve que decirle a mi cuerpo ñoño. Cuerpo ñoño. Cógete un break. Porque parece que no quería. No quería hacer nada. So. Que me cogí un break. Y aquí estoy. En vez de estar estudiando. Estoy dibujando. Por aquí. Vamos a hacer de aquí. Porque recuerda que aunque esté amarrado el pelo de yerrizo. Siempre se le van a ver las. Sí. Entonces vamos a ver si quitamos. Miren cómo se está viendo. Había que arreglar algunas cositas. Entonces. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a bajar esto un poquito. Este es. Vamos a bajarle un poquito. Un poquito. Ok. Porque no me gustó la línea de ella. Ok. Ahí está. Se van para esta línea. Vamos a bajarle a ella. Un poquito. Porque él está soñando. Sí. Vivian está conmigo de hace rato. Ah. Míralo ahí. Alfonso. No sé si tú lo has visto entero. Míralo ahí. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Vamos a difuminar esta línea que no me gustó. Vamos a poner más. Ok. Maps. Y vamos a difuminarla un poquito. Anyway. Esta ley lo vamos a difuminar completo donde ya está. Porque lo que queremos es hacer. Como que está en un sueño. Entonces. Vamos a buscar un azul cielo. Casi grisáceo. Vamos a buscar esta. Eyelash. No. Vamos a buscar el brush. Y vamos acá. Esta que es una fuerte. Y qué vamos a hacer. Vamos a llenar esto de aquí. Total de que sea. No te fijen de que no quede derechita. No se preocupen que eso es normal. Ok. Ahí. Entonces tú. Vas aquí abajo. Vamos a llenar esto de acá. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer así. Alfa lock. Y vamos a darle que parezca un. Como un pensamiento. Sí. Mira a mi Terry. Mira a mi Terry. Llevo horas haciéndolo. Pero es parte de lo que estoy practicando. Estaba hablando con Vivian. De que tú me entraste a los doramas. Y Adela me entró a los manguas. Y estoy enamorada de los manguas. Estoy enamoradísima de esos dibujos. Enamorada de los estilos. Enamorada. Es algo que yo no me lo creo. Son hermosísimos como lo trabajan. Bellos. No te puedo decir más nada que bellos. Sí. Está bien. Está bien. Ah. Estoy aprendiendo. La práctica hace el maestro. Dice mi querida y bella. No a Nio. Que fue. Es una de mis fuentes inspiradoras. Ok. Entonces. Que yo voy a hacer. Esta. Vamos a coger este. Vamos a quitar este. Y vamos a subirlo un poquito más. Ahí. Ok. Entonces. Que vamos a hacer. Esta. Vamos a. Deplicarla. A ver que tal se ve. Ahí. Ahí. Y. Vamos a duplicarla. Y. Vamos a ponerla para acá. Chiquitita. Y. Vamos a duplicarla. Y. Vamos a ponerla aquí. Chiquitita. Como que. Debe estar pensando en ella. Vamos a esta de acá. Esta de primero. Vamos a esta primero. No está. Alphalat. Y vamos a. Difuminarlo un poquito. Los Maguas son hermosos. Y expresivos. A pesar de ser el dibujo. Expresan mucho. Sí. Son hermosos. De verdad que. Que. Me quito el sombrero con ellos. Trabajan hermoso. Hacen cosas que yo digo. Wow. Wow. Jackie. Sera. Yo. Se trabaja. Trabajan muy limpios. Trabajan con muchos detalles. Es increíble. Los detalles que le ponen a esos dibujos. Hay algunos que. Que publican. Casi. Diario. Bueno. Uno. Con un día por. Por un. Por el medio. Y yo me quedo como. Wow. Yo no podría hacer eso. Yo sé que ese es su trabajo. Y que ya son expertos. Y son. Son. Son profesionales. Pero. Wow. Es mucho. Hacer un dibujo. Estos dibujos. A veces. Que con todo. Lo que llevan. Son. Horas. Y horas. Y horas. Imagínate. Esa pobre gente. Deberá estar. Que ni come. Para poder cumplir. Que vamos a coger este azul. Y vámonos. A. Esta brocha. Que yo tengo acá. Que es de. Luz. Vamos a darle un poquito de luz acá. Vamos a empezar por esto. Vamos a empezar por la grande. Aquí. Un poquito de luz. Después vamos con la próxima. Igual. Un poquito de luz acá. Vamos con esta. Un poquito de luz aquí. Y esta un poquito de luz acá. Vamos a esta. La voy a poner una luz redonda. Entonces. Nos fuimos para abajo. Porque Vivian. Quiere. Un. Librero. Un estudio. Que sea un estudio. Eso me va a tocar mucho. Son el lindo. Pero los. Actuales. Yo estoy enamorada. De los manguas actuales. A mí me disculpan. Yo sé que. Le gusta. Yo estoy. Enamorada. De los manguas. Actuales. Son increíbles. Los diseños. Los dibujos. Los. El color. La expresión. La sombra. La anatomía. De los personajes. Todo. Son. Increíbles. De verdad que sí. Te pones a verlo. Y tú dices. Wow. Buscar un color. Castaño. Caoba. Un poquito menos. Para que. A mí me. Me fascina. Yo estoy. Enamorada de ellos. Enamorada de la forma. En que dibujan. Yo me paso viéndolos. Pero no crean que. Para. Para. Me lo paso viéndolos. Para aprender. Para aprender. Cómo lo hacen. Yo me imagino. Que ellos duran. Horas. Y horas. Trabajándolos. Me quedo mal. Toma. Yo estuve. Yo me pongo a mirarlos. Y me pongo a mirar. Cómo dibujan. Todo lo que hacen. Más que. Más que ponerme. Me pongo a mirarlos. A ver cómo trabajan. Cómo hacen los dibujos. Cómo hacen los trazos. Las líneas. Todo. Todo lo que tiene que ver. Con lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque. Una de las cosas que he aprendido. Es que. Mientras más yo mire. A los que saben. Más aprendo. A mí. Por ejemplo. Me fascina. Mirar a Noah. Cuando Noah. Está trabajando. Noah. Trabaja. Hermosísimo. Bueno. No cuando trabajando. Porque ya no. No hemos tenido el placer. De verla. En. En. En acción. Sería espectacular. Ver a Noah. Trabajando. Tú te imaginas. Poder sentarme. Una hora. Dos horas. Mirando como ella trabaja. Eso sería lindo. So que Noah. Si nos estás viendo. Ya sabes. Entonces. Estos son los libros. Vamos a hacer un. Uno nuevo. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Con un azul. Más oscuro. Acá. Vamos a hacer este libro. Los voy a hacer. Bien detallados. Vamos a subir este. Aquí arriba. Porque. Voy a hacer. Trabajar. Uno bien hecho. Y después. Entonces. Lo vamos moviendo. En vez de hacer. Noah. Creo que es de. Filapina. Ella me dijo. Ya me dijo. Chicas. Ella me dijo. Pero ustedes me conocen. Ustedes me conocen. Yo no voy a decir mentira. Yo sé que ella me dijo. De dónde era. Ella es. Pero yo creo que ella ahora. Está viviendo en los Estados Unidos. No sé por qué. Tengo ese presentimiento. He visto algunos videos de ella. Y creo que vive. En San Francisco. Creo que está ahora mismo. Pero ella es. De otro lugar. Y de verdad que. De las personas que. Para mí. De las mejores. Yo miro mucho. Los dibujos de ella. Y los dibujos de otras personas. Y yo me quedo boca abierta. Ella dibuja espectacular. Vamos a hacer esto. Qué hora es. Uf. Ya casi iba yo a irme a acostar. Estoy que me acuesto como los pollitos. Como las gallinas. Como palas. Bueno. Palas se sube el palo. Anyway. Me acuesto bien temprano. Últimamente. Ya son las 11 y 7. En 5 minutos me voy. Porque mi cuerpo ya no resiste. No sé. A mí después de COVID. Me ha cambiado mucho. Me cambió mucho el cuerpo. Me ha cambiado mucho. El apetito. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que. Por ejemplo. Las carnes me saben todas iguales. Eso no sé. Si a alguien más le ha pasado. Me deje saber en los comentarios. Después de COVID. A mí las carnes me saben todas iguales. Las carnes. Las carnes para mí. Todas saben iguales. Eso es increíble. No aguanto acostarme tarde como antes. Que me podía acostar. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en el canal. Me podía acostar tardísimo. Ahora mismo no puedo. Y se lo digo de corazón. No puedo. Cuando me acuesto muy tarde. Al otro día. No sirvo. Ay no. Yo sé que dirán que soy la edad. No es la edad. Todavía no llego al punto de la edad. Pero sí. Me da que no. No es como antes. Que yo me acostaba. Que yo podía acostarme tarde. No lo sentía. Ahora sí lo siento. Ahora sí siento el cansancio. Cuando. Cuando digo a veces. Ay me voy a acostar tarde. O voy a acompañar. No. No puedo. Mi cuerpo dice. A dormir señora. Señorita. Porque todavía soy señorita. Y me tengo que ir a acostar. No puedo seguir. Miren cómo vamos. Cuando mi cuerpo dice ya. Es ya. No puedo hacer más nada. Está muy grande. No puedo hacer más nada. No puedo. No puedo hacer más nada. Y cerramos. Está muy grande ese libro. Y que fuera la Biblia. Vamos a ponerlo por acá arriba. Derechito. Y así. Que te pase el sueño. Ay mi amor. Yo tengo uno. Yo estoy que yo ahora mismo nada más estoy pensando de qué lado voy a dormir. Mayormente ya está ahora. Últimamente ya estoy en la cama. En pijama. Y lista. Lista para hablar con papito Dios. Y después al abrazo de Morfeo. Que ya ni feo lo veo. Eso es de una vez. Metido en la cama alfonsina. Hago mis oraciones. Leo mi Biblia. Y a veces cuando me doy cuenta ya me he dormido. No espero mucho como antes. Antes eso era corriente. Eso era rápido. Y tenía que ponerme a hacer la vuelta. Bueno tú te acuerdas. Yo te decía que yo no podía dormir mucho. Ahora es al contrario. Si fuera por mi cuerpo. Se quedara acostado. Por la mañana no. Por la mañana. Desde que dan las seis. Uf. Para arriba. Para la cama. Corriendo. Desde que dan las seis. Eso es corriendo a levantarme. Sin importar. Ok. Cerramos aquí. Mira cómo van. No se freguen. Eso va para acá abajo. Mira esto va aquí abajo. Eso va aquí. Ven. Pero lo trabajo arriba. Para que se vea más bonito. Entonces después. Entonces después lo bajamos. Porque no se asusten que no estoy tapándola. Y ella la vamos a trabajar más bonita. Porque está fea todavía. Pero como me está llegando la hora. Como decía. Ya llegó la hora de sentarse al televisor. Y gozar la diversión de simplemente María. Eso era una novela que yo. Mi mamá veía cuando yo estaba chiquita. Me acuerdo de la novela. Porque mi mamá se llama María. Vamos a poner otro libro aquí. Vamos a coger el mismo. Marron Session. Un poquito más para Session. Vamos a hacerlo más alto. Para que se vea que llame la atención. Vamos a coger el mismo. Aquí vamos. Sí, ya estoy cansada, señora. Ya se nota. Cuando ustedes ven que está saliendo así. Es porque este cuerpo ñoño está pidiendo cama. Este cuerpo ñoño y no tan ñoño. Hola, Elisa. ¿Cómo estás, mi amor? Elisa es de las chicas que siempre están presentes en todo lo que hacemos. Mira, Elisa, lo que estoy haciendo. Este es nuestro duque thinking about his love. Aquí está. Entonces, estamos haciendo ahora mismo unos cuantos libritos para, porque Vivian. Wow. Sí, esa era novela. Mi novela favorita. ¿Quién me adivina cuál era mi novela favorita? Mi novela favorita de todos los tiempos, que la veo de vez en cuando. ¿Quién me adivina cuál era mi novela favorita? Es más, le voy a dar un la. Gracias, mi amor. Le voy a dar un la, como dice mi amiga. El protagonista, los dos protagonistas murieron. Él era un hombre que cuando llegaba a un sitio tenías que mirarlo. Y ella, hermosa, bien llamativa, bien dama. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Quién me adivina quién era? ¿Quién me adivina quién era? Es más, una pista. Yari Graham creó un fic basado en ellos. Todavía no saben. Era uno de mis fic favoritos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un, un multiplier. Después yo lo ligo, lo pego. Vamos a hacer un clipping pass. Vamos a buscar mi brocha esta de acá. Y vamos a trabajar esto de aquí, la sombra de aquí. Vamos a poner una sombrita aquí. Muy oscura. Vamos a hacer. ¿Quién se acuerda? Corazón salvaje. Y esa fue mi, esa fue mi novela favorita. Es que ustedes nos van a decir que Eduardo Palomo no era un hombre para mirarlo. ¿Verdad que sí? Eduardo Palomo era de los hombres que había que mirar. Hay hombres que, que, que tienen un no sé qué con un qué sé yo, pero que hay que mirarlo. No sé si me doy a entender. Hay unos hombres que tú, aunque no quieras, tienes que voltear a mirar. Hay otros que te pasan desapercibido. Pero Eduardo Palomo, uf, era uno que tú tienes que voltear la mirada y decir, oh, están cayendo los ángeles del cielo. Él era de lo que tú tienes que mirar. Eduardo Palomo. Yep. Vamos a hacerla diferente. Ese fue mi novela favorita de todos los tiempos. Corazón salvaje. ¿Por qué capítulo vas? Cuéntame, Alfonsina. Alfonsina, déjame mandarte el link. Ah, no puedo salir. Ya te iba a mandar el link para que entraras. ¿Por qué, por qué, por qué capítulo tú vas, Alfonsina? Yo la he visto tantas veces a esa novela, señores, que ustedes no se imaginan. Corazón salvaje. Sí, yo lo dibujé a él. Ese fue uno de los dibujos que más me gustó hacer porque a mí Eduardo Palomo me fascinó. De verdad que sí, me quito el sombrero. Los demás muy lindos, lo que sea. Pero Eduardo Palomo no es que es un hombre bello como Berruti. Porque hay que decir la verdad, no es un Berruti que tú lo miras y tú dices, wow. Qué Berruti. No es un Berruti. Porque hay que decir la verdad, no es un Berruti. Pero tenía algo. Por eso que te digo, hay hombres que no necesitan ser hermosos, hermosos como Berruti para que tú tengas que voltear a mirarlo. Hay otros que por más hermosos que sean, tú ni siquiera lo miras. Pero este no necesitaba ser hermoso para que tú tuvieras que voltear la mirada y tenías que mirarlo. Y en todas las novelas, porque yo me acuerdo que yo vi La Pícara Soñadora. Ah, ya casi termina. Estás en la parte del terremoto. Yo vi la novela de La Pícara Soñadora, que también murieron los dos. Y yo me acuerdo, y yo me acuerdo que La Pícara Soñadora también hizo un papel hermosísimo, portándose como un niño rico. Como dijo Terry Grantchester, no hay papeles pequeños, hay actores mediocres. Yo no sé si Terry dijo eso. En alguno de los fic que leímos seguro. Pero si no hay actor pequeño, él hizo un tremendo trabajo con La Pícara Soñadora. ¿Ustedes vieron La Pícara Soñadora? Yo sí, porque era una novela como infantil. Y en esa época, mi mamá me dejaba ver novela al principio. Después se echó para atrás y dijo, no. Porque un día me encontró viendo a Doña Bella. Desde ese día me prohibieron muchas cosas detrás de la televisión en mi casa. Si no sabes qué es Doña Bella. Doña Bella era una novela brasileña. Es conocido en el libro. Brasileña, una novela bien interesante. Bien sensual. Y mi mamá. Ah, tú la viste, Elisa. Sí, mi mamá me encontró viéndola. Yo la vi porque todo el mundo en mi escuela, todos los días iba hablando de eso. Voy donde se niega a regresar con él porque le amenazaba. Oh, eso es antes de que Andrés le hizo, Andrés le dijo que le iba a decir a Juan del Diablo que la había violado, ¿verdad? Que había abusado de ella. Y ella para evitar que tuviera un problema, que ella es muy buena y porque no quería. Ella no quiere volver con él y él la obliga. Me acuerdo que él la lleva a la casa obligada y ella está sufriendo y se lo cuenta todo el padre. ¿Viste que la he visto varias veces? Y le cuenta todo el padre y el padre entonces se molesta porque ya no sé lo que le dice el marido y un río. Y ella escucha, me acuerdo que ella escucha cuando él está hablando con uno de los compañeros, no me acuerdo con quién, que le dice que no le importa si el niño no es de él, que él como quiera lo va a querer y lo va a cuidar. Y ella se desmaya, te estoy dando un spoiler. Y ella se desmaya y él sale a buscarla y ella le dice que no pasó nada. Pero él dice que sí que le cree, pero ella se da cuenta que no, no le cree. Creo que después de eso pasa el terremoto. Mira, sé, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. ¿Ven cómo vamos cambiando? Vamos dándole vida a los libros. Después, mañana le ponemos las etiquetas que lleva los labels. Algunos le van a poner una línea dorada, por ejemplo, este de aquí, verde. Vamos a trabajar un chismazo. Ay, que estoy muriendo. Muriendo por verte. Agonizando. Muy bien. Ay, verdad que yo voy a escribir el fin. Yo tengo que hacer un, para que me lo narre Alfonsina. Como, ¿cuál es que, cuál es que tengo que hacer? Tengo que hacer el, un, 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 un one shot, Alfonsina. Recuérdamelo para este fin de semana. Tengo que hacer un one shot para que tú lo narres. Ajá. Miren cómo va quedando Teddy. entonces después esto se va para abajo y queda así Terry pensando en Candy aquí vamos a poner unas decoraciones como si fueran la pared y listo entonces a ella la vamos a poner más linda lógico porque su pensamiento la es muy linda si al abogado se lo está diciendo a mí me gustó mucho Juan del Neabro, creo que él le dio vida a ese a ese personaje me fascinó como él trabajó uno de los mejores artistas que mira porque México de antes me disculpan lo de ahora, yo tengo años que no me siento a ver una novela mexicana yo me acuerdo que de niña sí, porque imagínate antes lo que había en la televisión era eso, en la televisión de mi país las novelas de antes sí eran buenas después ahora la única que vi que me gustó y que la conocí en persona fue la de sortilegio ¿cómo se llama la rubia? la protagonista de sortilegio con William con William Levy ¿cómo se llama la protagonista de sortilegio? ¿estás a dormir, chico, chico? ¿estás a dormir, chico? ¿estás a dormir, chico? ¿estás a dormir? oh, esperaba que te podamos mostrar a mi hijo sí, llevarlo a dormir y el otro también a la cama los dos ¿y ustedes también escale a dormir? sí, estará a dormir para dormir ok good girl tú, qué alfonsina ¿de qué estamos hablando? ah, sí que me vas a narrar un one shot que tengo que hacer porque Palas puso un un fic puso un reto y yo tengo mucho que no hago reto estoy media blockada media no entera estoy bloqueada entonces voy a ver si déjame yo probar algo voy a ver si me pongo y diseño y hago un reto estos días y hago el reto de Palas ¿cuál fue el reto de Palas? espérense déjame ver chequear ¿qué fue lo que Palas? ¿alguien se acuerda? ah, Jacqueline ay, esa señora es hermosísima yo tuve el placer de conocerla personalmente en Universal Studios que estaba fui con mis nenas y de repente entro a Starbucks a tomarme un café y cuando entro a Starbucks la miro y yo esa es la señora de de sortilegio ¿qué pasa? en esa época yo no sé yo no vi como yo ya tengo años que no veo televisión yo no sabía que ella y William Levy tuvieron un amor y ella estaba con el esposo lógico yo como siempre ya me conocen yo fui la saludé hola ¿cómo estás? y le pedí que le pedí que por favor me dejara tomar una foto con ella tú sabes pan al fin ¿te acuerdas cuando conocimos Jacqueline muy linda yo no sabía que será su esposo y ella fue novia del protagonista de ese oye sí ¿a quién se la pedimos? oye hablando de adaptaciones Vivian me debe un fic que ni se haga la loca Vivian esta mañana mi amor ya yo casi me voy ya mi cuerpo dice cama estoy probando si Vivian yo tengo buena memoria lo que pasa es que a mí se me olvida yo tengo memoria que de vez en cuando llega y cuando llega a mi memoria llega con cosa buena así que no creas que a mí se me olvidó que tú me debes un fic y que yo lo leí y te pedí que continuaras así que ni creas que a mí se me olvidó el hecho de que yo borro a veces no significa que olvido así que cuando tú quieras aquí están mis bellos ojos y los labios de las chicas de la chica apasionada que está en el chat para narrarlo así que ya me esperamos por ti oye y sabes que sería bueno si tú lo haces porque sería sería una forma de que las otras chicas que quizás quieran escribir se animen quizás hay otras chicas que al igual que tú quieren escribir y no se animan porque siempre están del otro lado pero quizás si tú pues mi amor yo no olvido yo guardo pero no olvido quizás si tú te animas las otras chicas también se animen ponte a pensar que es una forma de cooperar con las chicas ¿por qué? porque tú eres tú siempre has estado ahí y es una forma de que de incentivarla de que no se queden solamente como espectadora que hay que sean parte que sean protagonistas entonces si tú lo haces quién sabes cuáles otras chicas se puedan motivar a hacerlo ya que te vean a ti así que piénsalo bueno te voy a si lo haces esta va a ser la portada de tu fic mira mira la portada más inspiración de ahí no te puedo dar por lo menos no sé de esto pero sé que esta sería la portada de tu fic imagínate que tú te puedas que puedas tú inspirar a otras chicas a que escribir y a que salgan de estar detrás detrás de cámara tú no yo yo siempre he dicho uno nunca sabe quién está ahí escuchándote o está viéndote y sería bueno para para inspirar a otras chicas y creo que yo leí lo que leí tuyo me gustó que si lo sigues entonces lo que hacemos es que Alfonsina lo narra gracias mi amor mira que me va quedando los libros todavía no me convencen porque están no están en el formato que quiero pero voy ahí yo lo hago y después lo rehacemos además como que el background va a estar borroso y todo eso después yo trabajo esa parte buscando la canción estoy buscando la canción que Pala puso de ah ya la encontré hoy tengo ganas de ti no la puedo poner porque ya me dieron un strike en este bueno no un strike me dijeron que no hay ningún problema pero que los derechos de copyright le pertenecen a Sonic y yo este canal no está ni monetizado son igualmente que en YouTube en YouTube me mandaron una una especie de sanción porque puse una canción y canté una canción entonces ah ni siquiera está monetizado para que me digan después entonces me la quitaron me dijeron que estaba bien Sony revisó que yo no estaba haciendo nada que no estaba haciendo nada no encontraron nada malo en mí y ya me quitaron la sanción pero si no puedo no ya sé que ni siquiera aunque no esté monetizado no puedo poner música aquí pero la canción que Pala puso para que las que quieran las que quieran participar se llama Hoy Tengo Ganas de Ti de Miguel Gallardo déjame buscar la letra para decirle es hermosa al principio yo juraba que era Camilo Sexto no sé por qué hoy tengo ganas de Virilica ok dice fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando a ti cada día más a ti los dos inventamos la aventura del amor ay no Alfonsina déjame mandarte el link espérate déjame si puedo invitar a alguien espérate invitar sí Alfonsina necesito que me leas esto en vivo ok Alfonsina te lo voy a mandar estás ahí Alfonsina Alfonsina tú sabes que yo para yo tengo ay yo tengo que narrar algo para Alfonsina te lo mandé y te voy a mandar lo que necesito que me que me leas en vivo después que tú leas esto nada más entras lo lees y nos despedimos ok míralo ahí vamos a esperar por Alfonsina Alfonsina la chica que diga de los labios rojos yo siempre he dicho zapatero a sus zapatos lo mío es esto yo escribo cuando puedo pero hacer lo que hace Alfonsina sabe que me da más estrés que todo lo demás a ver si Alfonsina entra o me va a hacer o Alfonsina me va a hacer el fo Alfonsina la chica de la esquina esto es solamente para poder hacer un background los dos inventamos la aventura no puedo cantar no puedo cantar no puedo cantar Alfonsina miren que mala la chica de los labios rojos me ha dejado esperando aquí estamos no sé si han escuchado ay llegó Alfonsina llegó Alfonsina la chica de la esquina de los labios rojos hola chicas cómo están hola Eli extrañándote mi amor yo también yo también sabes que tú eres parte de ay yo lo sé yo lo sé muchas gracias cómo vamos con ese dibujo mira cómo vamos va excelente me encanta sí lo noté mucho fije mucho en los libros porque esos libros van parte del fondo y va a ir bien fade out bien borroso pero tengo que hacer lo vas a difuminar después que estén listos déjame enseñarte después que estén listos ajá que estén como yo quiero entonces vamos a venir aquí vamos a buscar mi gradient map no gradient map vamos a buscar aquí my gosh gosh and blur y vamos a ponerlo borroso ves que se sepa que son libros pero que no se vean pero primero tengo que dibujarlo ponerle nombre y todo eso porque la idea es que ella está en primer plano ok ok la idea es que ella está en primer plano ajá ok ves así mira lo ves ay qué precioso esa es la idea ay se ve padre que se sepan que está en el libro que se sepan que está ahí pero la idea es que ella está en primer plano entonces cuando algo está en primer plano está bien sharp y lo demás cuando lo demás que está atrás es borroso además porque en primer plano porque lo único lo único que le importa es ella claro claro me encanta cómo estás haciendo a ese Terry últimamente me encanta practicando mi amor mucha práctica mucha práctica lo sé lo sé lo sé tú sabes que yo adoro los mangas y los manguas híjole qué manguas estás leyendo ahora mismo sé que siempre estás leyendo algo ahorita manguas no he leído he estado leyendo otras cosas estás leyendo qué estás leyendo este la corte tailandeses la what la corte tailandeses nada de mala palabra en este canal por favor no es que recuerda que en Corea son K-dramas en China son C-dramas Japón son doramas y en Tailandia se llama la corte ay no ya me lo dañaron los tailandeses tengo que añadir un nombre nuevo a mi a mi lista ¿quieres añadir un nombre nuevo? no que voy a tener que añadir un nombre nuevo porque ahora la corte quién sabe quién sabe qué es son doramas o C-dramas pero en versión tailandesa no déjeme pero fíjate que los los la corte tailandeses son muy fuertes ¿de verdad? son de hay uno que ahorita estoy viendo viendo la corte lo sacaron en serie se llama Proamok es este está fuerte en la cuestión de que ella se enamora desde la secundaria de él los comprometen de chicos crecen ella se vuelve DJ se reencuentran en un concierto y de ahí empieza la aventura después ella pierde a su papá no lo alcanza a ver antes de regresar a Tailandia y para poder salvar la empresa de su padre se tiene que casar con él pero ella lo quiere ella lo quiere ella lo quiere pero él no entonces ella tiene que luchar a contracorriente y se llevan de la patada tal cual entonces es interesante es interesante pero después te doy el link yo estoy leyendo mira dice Alfonsina Voice Over Flower creo que lo viste en la versión tailandesa ah por supuesto que la vi F4 Tailandia estuvo miren déjenme les digo chicas para que yo diga que estuvo mejor F4 Tailandia que Voice Over Flowers es mucho porque porque aquí si fueron 16 capítulos pero en esos 16 capítulos supieron manejar todo el manga de Yori Honidango así tal cual ¿Yori Juanica? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene Voice Over Flowers? Yo di un programa dos programas de ese manga a ver dígame que lo diga a ver quién sabe quién sabe ¿De dónde viene? Tana Yori Dango así se llama el el manga original de Voice Over Flowers y donde han sacado todas las versiones cara no me cabe no me cabe ok cara no me cabe pero sí chicas el F4 Tailandia está muy bueno bastante bueno ok pero los Lacor o sea ese es un Lacor F4 Tailandia es un Lacor el de Voice Over Flowers es un K-drama el de Jardín de Meteoros que es chino es C-drama entonces el japonés que es un dorama es de Honey Yori Tanco japonés es de ahí que vienen todos ¿verdad? sí es el original recuerda lo que hicimos dos programas ahí yo torturándome para darles pregúntame pregúntame que yo comí hoy no yo lo sé que ya para los cinco minutos no te acuerdas yo lo sé no te preocupes yo lo entiendo ¿te acuerdas de Dorothy? de Dorothy 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 sí ¿de cuál Dorothy estamos hablando? Dorothy la de Finding Nemo creo que sí ok exactamente qué bueno que entendiste si yo tenía que explicarte mucho sí ya entendía ok ve qué hermoso te está quedando oye pero me debes un dibujo ¿eh? ¿yo? ah no mi regalo de cumpleaños ah sí verdad te tengo que hacer algo sí puedes cambiarle el saco no lo puedes poner no quizá no lo pongas dorado como lo tiene lo puedes poner de ese color sí porque creo que eso fue lo que me apagó el sí eso fue lo que sentí yo que eso fue lo que te te apantalló pero se lo puedes cambiar no lo puedes dejar exactamente sabes que yo estoy mente abierta ok porque eso fue como lo que me como que te puso de nervios sí no tiene no tiene más brillo porque no no le cabe exactamente exacto exacto incluso lo puedes poner sin el sin el saco ok simplemente el brazo es que yo vi el concierto de este actor que se llama Ciproc que es un actor tailandés el fin de semana me me regalaron el link para ver su concierto en Tailandia eran las 4 de la tarde y aquí eran las 4 de la mañana terminó a las 9 de la noche de Tailandia y aquí terminó a las 9 de la mañana hora México wow eso se llama gustar en los coreanos tailandeses así así es como es entonces es bastante hermosa la historia la historia de todos los doramas y mangas y manguas muy bonito si te dieran elegir tu el favorito tuyo ¿cuál sería? oh my god es muy complicado porque cada uno tiene su su ahora sí que como su esencia su su forma de ser porque yo desde que estaba muy pequeña me fijé en eso a mí me tú sabes que a mí me encanta el dibujo a mano entonces ver los animes de antaño como Dragon Ball como Candy Sailor Moon Remy Heidi inclusive ver ese manejo de dibujos y verlos como yo me imaginaba como cada uno de los dibujantes iba haciendo el dibujo a mano y es espectacular a mí me encanta me encanta más que el digital te soy sincera entonces a mí me encanta más el dibujo a mano que el digital sí yo te lo he comentado que a mí me encanta más esto entonces no dejo de decir que el digital es hermoso obviamente pero a mí me gustan todos los detalles que hacen con con a mano me explico porque si ves una remasterización por ejemplo de de Caballeros del Zodiaco y lo comparas con el original es muchísima la diferencia es muchísima le quitan mucho los detalles el digital entonces esos detalles a mí también me encantan entonces el dibujar a mano siento yo que le ponen más detalles más expresión si tú te fijas en la expresión por ejemplo del Terry de de Igarashi al Terry que vi un dibujo en YouTube donde lo remasterizaban y yo dije no sinceramente yo me quedo con el lápiz así tal cual yo adoro el dibujo a mano que yo no sé hacerlo obviamente yo lo único que sé hacer es una flor y se acabó le decía a Vivian yo no sé ni agarrar el color ni la puntilla pero a mí me encanta el dibujo a mano yo creo que más adelante lo pondré a práctica a mí me gusta dibujar a mano pero me he enamorado del digital hay cosas que no puedes hacer en el digital que no puedes hacer a mano claro por supuesto es más creo siento yo que es más rápido el digital no como que la idea que tú tienes en tu cabeza la puedes plasmar más rápido va a depender de lo que vas a hacer porque por ejemplo este yo tengo yo tengo rato yo tengo varias horas con este claro claro entonces va a depender mucho de lo que tú vayas a hacer con el dibujo si tú vas a hacer es como todo va a depender bastante de lo que quieras hacer tú puedes yo te puedo hacer un dibujo en 20 minutos ajá pero no va a ser como yo quiero ni la calidad que yo quiero ni nada claro claro como así mismo hay gente que te hace un dibujo en dos horas y no queda bien sí es como aquellos grandes pintores ¿no? como Leonardo da Vinci Van Gogh Rembrandt inclusive yo me los imagino en su estudio con el el ¿cómo se llama? donde están dibujando no me acuerdo cómo se llama se me fue la idea y los veo y me y me los imagino dibujando primero al lápiz porque tienen que dibujar el boceto como tú lo haces al inicio hacer el boceto y ya vas dándole forma imagínate eh irlo dibujando poco a poco ¿cómo fue dibujada la Mona Lisa? ¿cómo fue dibujado por inclusive el Vaticano por Miguel Ángel? entonces esas son palabras mayores ya claro por supuesto no pero ya sabemos que eso ya es muchísimo más mayor para una simple aficionada como yo que yo eh fíjate que redescubierto eh ahorita que estoy en esto eh muchos de soy muy observativa en los detalles mucho eh veo los doramas o veo los cedramas sobre todo los cedramas chinos que de fantasía o que están de época me encanta me encanta ver cómo era la vestimenta de de aquella época cómo utilizaban cada vestimenta para cada nivel eh socioeconómico entonces por eso yo adoro las novelas de época yo adoro a mí me fascina la novela de época exacto entonces ver esos grandes eh vestidos que se que se tenían que poner con capas y capas de tela eh imaginarte cómo vivían en esa época por ejemplo ahorita que estoy volviendo a ver Amorreal que hace 19 años se se estrelló entonces ver cómo era en esa época la vida cómo era la vida de de un alto funcionario de los grandes ricos de aquella época eh cuál fue era su higiene hasta inclusive en eso te fijas bueno al menos yo este es maravilloso es a mí me fascina a mí me dicen es que tú tienes alma vieja por le digo pues sí porque eh son tan hermosos los aquella época inclusive la época eh de la reina Victoria que fue la época del romanticismo total en Inglaterra y yéndose también a lo que fue la revolución industrial donde todo esto se crece por completo entonces cómo fue pasando los años y cómo fueron creciendo las las grandes ciudades y yo si algún día me pongo a viajar a mí me gustaría visitar un edificio de 100 de 150 años para ver esos detalles eso sería lindo sí claro por supuesto imagínate viajar a Corea y visitar esos grandes monumentos de que ellos tienen o sea imagínate imagínate visitar China o Japón inclusive que son culturas que tienen millones y millones de años eso sería hermoso fantástico mira qué libro estaba leyendo Terry ¿cuál? oh sí falta el otro falta el otro ese gris ese gris lo hacemos lo pongo sí sí ok ese tenemos que empezar a trabajarlo claro claro tú nada más dame luz verde y ya sabes ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que vamos para China a ver las casas de China exactamente exactamente ese es uno de mis planes a largo plazo primeramente Dios con el favor de Dios yo quiero ir a Italia porque Berruti quiere quiere tener algo conmigo algo mucho más que un amigo ok ok so tengo que ir a Italia a conocer yo tengo que sacrificarme ir a a Corea con y mi no que últimamente ha estado en pantalla estuvo en una gala en Estados Unidos yo entendí otra cosa que me entendiste olvídalo así déjalo después me dices es que no sé si me me escucho pero ando agripada estoy ahorita viendo como comenzar a narrar ya el gran final de de el fic de Wendy Granchester ay que pensé que era hoy por eso llegué tarde hoy hoy fue hoy fue el final pero recordemos que tiene dos epílogos entonces mañana va un epílogo y el voy a dar primicia en tu canal el sábado va el segundo epílogo oh wow entonces termina el sábado así que llega a su fin esta historia de 44 capítulos larguísima nina fíjate que no lo sentí porque tú lo has escorrido no lo sentí se me hizo tan ligero ya cuando acordé ya era el 40 dije oh cielos ya terminamos porque ha sido un fic bastante llegador desde el primer capítulo desde el primer capítulo me sacó todos los sentimientos habidos y por haber de verdad sí sí ha sido bastante no agotador no porque a mí me fascina hacerlo tú lo sabes pero sí agotador en cuestión de que sacas todas las emociones que traes cargando entonces voy a hacer algo no te rían discúlpame la pausa no te rían no no dime voy a hacer no me acuerdo los nombres de mis fics ay mujer cuál quieres cuál otro quieres estoy buscando porque ay voy a hacer el favorito la entrevista el favorito tuyo sigue hablando sigue hablando lágrimas lágrimas entonces pues sí o sea ha sido un fic bastante bastante fuerte no me lo imaginaba de esa forma de esa forma pero sí sí fue bastante pues sí descargando todos los sentimientos que que se traen guardados a veces es bueno llorar ¿sabes? claro por supuesto yo estoy de acuerdo con que se llore eso de que no llores no es necesario huérdate las lágrimas no saca todo lo que tienes de adentro fíjate que se va sintiendo una una liberación bastante bastante eh tranquilizador se podría decir porque yo te lo he comentado la herida va cerrando pero la cicatriz que va a quedar es la que te va a recordar ese esa pues sí ese momento triste de tu vida el cual eh lo vas a llevar por siempre sí ¿qué dice Vivian? dice Vivian es cierto que BTS va a cantar en la FIFA en Qatar Vivian mira eh desde hace meses se sabía se sospechaba que BTS estaba inmiscuido en esto sobre todo cuando salió con el el patrocinador que es Hyundai es una marca de autos y anexas eh yo cuando me me enteré de eso yo dije ellos van a cantar la canción para el mundial saben ustedes que yo adoro soy futbolista de corazón a mí me fascinan ese tipo de eventos y si antes lo anhelaba ahorita lo anhelo más chicas sí posiblemente sí si vaya a estar BTS en la inauguración del mundial de Qatar de este año oh wow así que le pido una disculpa a mi jefe si llego tarde el trabajo lo bueno lo bueno que ya puede narrar de madrugada sí sinceramente ahorita estoy esperando a que aclare un poquito más la la voz para poder narrar y no quedar este mal con las chicas porque sabes que no me gusta eso pero aquí estamos aquí estamos y voy a sacar los dos epílogos de esta semana son dos nada más ok sí nada más son dos yo quería tres o cinco como el de reencuentro en el vórtice pero pues no el reencuentro en el vórtice es muy lindo pero encuentro que los epílogos me matan me disculpo es que fíjate que los epílogos son de reencuentro en el vórtice son son después de lo que ya sucede con ellos todavía el primer epílogo que es donde este ven que este Candy y posiblemente esté perdida no sé si es en ese o en el capítulo final donde creen que Candy ha fallecido en un naufragio es después y muchas muchas coincidimos de que quisimos todos esos epílogos para saber cómo era la vida de casados de Candy Terry después de la guerra después de todo lo que pasaron después de que todo lo que sufrieron inclusive estando en la guerra entonces ver también otra faceta de Annie tú sabes que Annie pues es Annie no ese epílogo el epílogo de Annie es el más largo si no me equivoco si no me equivoco es el más largo porque termina con Archie ella se va a Europa después regresa Archie se da cuenta que finalmente está enamorado de ella se le dificulta volver a acercarse a Annie porque aparece otro chico que es italiano donde ella lo conoció entonces es de los epílogos más largos que yo he leído aparte el de Patty me fascina el de Patty me encanta porque inclusive el epílogo se llama una maestra de establo o algo así del campo no me acuerdo es hermoso porque tocan una situación bastante regular en las mujeres que es la depresión posparto donde la mujer se siente pues deprimida por la situación donde ella es mamá donde tiene a sus hijos pero lo que ella necesita es realizarse personalmente ya se realizó como esposa ya se realizó como madre pero ahora ella quiere realizarse como laboralmente ¿no? entonces llega Candy para para alentarla pero Candy no se da cuenta de que hay situaciones que también se deben percatar en su propio matrimonio ¿no? que es donde viene el que Dylan cae al lago cuando regresan a Nueva York sí hay o sea el reencuentro en el vórtice es globalizar totalmente la historia de Candy Terry ¿no? me encanta reencuentro en el vórtice de verdad no me canso a veces cuando necesito mi mente me lo pide lo leo lo leo yo el que leo leo mucho el que te dije ayer que estábamos hablando ajá ese ese lo leo cada rato cada rato que puedo lo leo mándamelo por favor para leerlo porque ahora que una persona me metió en esto de de las narraciones pues me pongo yo misma a leer pero ya no salta ¿quién fue esa persona? esa persona hay alguna traviesa por ahí que que yo no sé cómo le hizo pero me metió en esto y y sabe que que lo agradezco de todo corazón tú sabes que de mil amores y lo que me gusta es que estás dispuesta a aguantarme ay por Dios santo más bien al contrario a veces sí este cuando tú y yo hablamos es de verdad extenuante en cuestión de que liberas liberas mucho y tú sabes escuchar sabes dar consejos sabes guiar la gente va a creer que yo sé mandé la gente va a creer que yo sé claro por supuesto sí Vivian yo anhelo ya que sea noviembre creo que 15 o 14 de noviembre para que empiece el mundial y ver si va a estar BTS o no el 15 de octubre van a tener un gran concierto que es gratis imagínate un concierto de BTS gratis va a ser en Busan Corea son embajadores de la ciudad de Busan y ellos anhelaban tener un concierto gratis para toda su army su afición su fandom y lo van a tener entonces imagínate quién va a estar tan bien en ese concierto yo también quién va a estar en el concierto yo aunque sea de madrugada el primer concierto que yo vi de ellos fue en octubre del año pasado cuando regresaron a dar conciertos fue en Corea y ese concierto inició si no me equivoco a las cuatro cuatro y media de la mañana y terminó a las siete de la mañana era un domingo wow y de ahí me chuté todos los conciertos cuando vinieron a Estados Unidos al de Los Ángeles al de Las Vegas a los premios que vinieron en ese en ese momento wow y entonces soy ávida de ver los conciertos ya me doy cuenta soy ávida de verlos porque me encantan saben que me los adoro ya me doy cuenta mi chapada un poquito un poquito pero saben que realmente mi pasión es esto la narración yo pensé que tu narración tu pasión era Terry también también por eso narro por eso narro y no escribo ya que mara como es entonces sí espero tener la voz para poder narrarles el epílogo para mañana sí la necesitamos la necesitamos sí necesitamos ya esos epílogos porque a pesar de que ya está terminada yo no sé que pasen en los epílogos yo creo que por eso me llegan mucho los fic porque yo no los leo antes yo voy leyendo y voy sintiendo cada uno de esos sentimientos con Wendy nunca se sabe lo que va a pasar exacto exactamente salen espontáneamente esos sentimientos ya cuando te das cuenta dices oh cielos por Dios por ejemplo el día en que estaba ayer precisamente el déjà vu o el sueño de la mamá de Terry creyendo que iba a perder a su hijo y que no se valía porque él ha sufrido tanto y regresa a su hijo siendo su hija entonces imagínate poder hacer eso volver a ver a esa persona que amas otra vez sería lindo mi amor buenas noches mira cómo va mira cómo va tengo una luz aquí déjame decir que tengo luz aquí tengo tengo la luz de la cara aquí mírala ahí cómo se ve guau precioso trae que se leen más detalles todavía sí claro y acá hay que hacerle detalles pero yo quiero que tú me yo te mandé un texto para que tú lo leas mientras estamos ¿lo viste? sí lo acabo de ver sí yo quiero que lo leas pero lo leas con todo el sentimiento de ahorita sí porque lo necesitamos ok déjame me vas a hacer ok lo leo va lo empiezo aquí va ¿a ti crees que es Terry diciéndole a Cami? oh cielos que aprieto me parece o sea tú me pones en aprietos en todo momento mujer qué bárbara te saco de tu zona de confort y mira mira ya lo sé te gusta hacerlo bueno es que ¿sabes qué? a mí me lo han hecho yo he crecido yo he crecido mi mentor ajá tú sabes lo que me puso a hacer me puso a dar presentaciones por un año a gente que yo no conocía wow y presentaciones de venta cuando yo no sabía vender y yo era la encargada de presentaciones joder exacto eso fue un gran odioso oh dios yo aprendí a hacer y ahora mismo te puedo dar fácilmente una presentación he dado presentaciones a más de 400 personas yo allá arriba subida wow y lo he hecho y es por eso porque a mí me han sacado de mi zona de confort no tú totalmente me has sacado de mi zona de confort tú lo sabes esa es la idea ok bueno aquí va pues oh dios fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti los dos inventamos la aventura del amor llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy busco en la noche el sonido de tu voz y ¿dónde te escondes para llenarte de mí? llenarme de ti llenarme de ti quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti wow ay es lo que me haces hacer mujer hoy tengo ganas de ti oh oh Dios hermoso la letra es preciosa preciosa como te comento hay palabras que te que te hacen recordar los momentos y es cuando se te empieza a quebrar ahorita no me quebro porque Dios es grande Dios Dios te ama mucho Alfonsina Jiménez de los Santos santo Dios ahora yo soy Jiménez bueno te puse poniendo nombre no puedes quejarte no claro que no ya nada más te faltó el Guadalupe como pone lo pensé pero como ella no está aquí no lo dije lo sé lo sé lo sé María Guadalupe Alfonsina Guadalupe no sé qué tanto me pone la mujer miren cómo cómo voy todavía me falta quitarle algunas cositas por ejemplo aquí abajo creo que lo voy a poner más para arriba que todo sea así me falta trabajarla ella ahí ya miren nada más las líneas no se ve bien sí para que esté a nivel débil y atrás que le voy a hacer un diseño algo que me voy a hacer antes de irme pues me voy a olvidar ya me conocen y si no me conocen lo siento por ti voy a coger esta de color de aquí vamos a ponerle un poquito más claro sí como dice Vivian esa canción es hermosa esa canción es de las canciones que te paran los pelos se deniza la piel sí dice Osher no mío mío una canción de niño que yo escucho que se le paran los pelos de la espalda del cuello del espalda sí se eriza mucho es que es como yo te digo Eli las canciones de antes transmitían te daban esa esa calidez incluso de de esa canción entonces lo que no hay actualmente actualmente son son se podría decir palabras vacías no sí ahora mismo las canciones que están ahora mismo yo digo no yo no voy a perder mi tiempo escuchando eso yo me van a decir que repetitiva pero yo por eso amo las canciones coreanas porque la letra es divina transmite en las cientes a pesar de que es otro idioma pero cuando ves la traducción y dices wow por ejemplo ahorita también estoy escuchando canciones tailandesas que también Cipro canta una canción que se llama Always You la cual habla de de que él ama a la persona pero simplemente no puede decir la palabra te amo entonces para él es más importante los hechos que la palabra entonces con esa canción intenta decir que que los hechos también son importantes pero también las palabras ¿no? por entonces hay otro cantante que se llama Jeff Satur no me acuerdo ahorita cómo se llama la canción pero esa canción te dice que que te quedes que no importa lo que pase pero que te quedes con él entonces las letras de esas canciones son magníficas son totalmente te transmiten completamente lo que pues realmente lo que tú estás queriendo sentir ¿me explico? entonces ver estas letras de estos grandes cantantes de de las canciones mexicanas o de cualquier otro idioma inclusive en inglés tú escuchas las canciones de 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 antaño y y guau ¿no? para nada a la de ahora para nada tiene que ver nada que ¿no? exactamente o sea nada que ver con esas canciones la que te estoy mencionando de Jeff Satur se llama Why Don't You Stay no sé inglés chicas recuerden yo no no sé idiomas aquí me están obligando ya ya hiciste en varios idiomas ya he hecho italiano ya he hecho inglés ya he hecho francés ya nada más me falta el coreano y el tailandés pero eso sí es muy complicado muy complicado chicas ¿quién sabe? otro día me da por ponerte a hacer algo así por eso yo decía que calladita me veo más bonita de hecho te la voy a mandar esta de Jeff Satur para que escuches la letra y tú me digas si sí o no vale la pena este tipo de canciones porque te llegan te inspiran al menos a mí cuando estoy por leer inclusive he tomado la 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 manía se le puede decir algo de escuchar una canción antes de empezar a narrar un nuevo fic ¿neverdad? sí sí para yo narrar el fic de Wendy me escuché precisamente Always You de Ciproc entonces por eso desde que empecé a narrar me quebré completamente con esa con esa canción y te la voy a mandar para que leas la la letra y veas y me dices ya después me dices qué qué te parece sí ya supuestamente le vamos a acostar después de la letra y ya son las 12 y mañana mañana no sirve Alfonsina ya mañana tú verás que no voy a servir me imagino ya llevas dos horas mujer mira dos horas dibujando y cuando yo entré ya estabas casi así ya estaba pregúntale a a Vivian yo yo había adelantado muchísimo yo de hecho acababa de llegar a casa porque fui a cenar con mi familia y no yo no sabía hasta que me hablar me dijeron vente a cenar y yo ah ah sí ok bueno lo voy a dejar hasta aquí porque ya mi cuerpo no aguanta claro que sí mujer mira aquí vemos el background ya por lo menos creo que lo voy a difuminar un poco más ok todavía lo voy a difuminar un poquito más después de los talleres más él se queda en primer plano y ella todavía tengo que trabajar la vez que tengo que hacer mucho trabajo ok lo que sí le voy a poner a ella es que quiero para que llame la atención ajá aquí ya cuando esté hecho esto solamente es un try out para que le vean vamos a poner aquí este aquí le voy a poner un anillo con una luz para que todo el mundo sepa que tiene un anillo acá wow aquí le voy a poner su anillo oh qué padre oye te está quedando bien la mano y he estado practicando y los ojos he estado practicando mira el tipo de ojo que fue con el que hice Alan Dios santo Dios santo ve nada más qué hermoso y las líneas son diferentes no son las líneas ve esas pestañas esas ese ese dobladillo del párpado wow entonces Mayela ya lo termino y entonces terminamos a Tandy y entonces lo subo a Instagram aunque he subido a otro que no he subido a Instagram cuál otro yo creo que yo lo subí a otro ah no no eso fue una tarea hice mi tarea esa fue mi tarea mi tarea mi tarea de la clase de religión tenía que dibujar hacer hablar sobre un personaje hice a Saúl oh ay gracias Vivian por estar con nosotras siempre y siempre apoyarnos ay Vivian mira este ay ese está hermoso me lo regaló ese es como te gusta sí por eso te digo déjame firmar déjame firmarlo y te lo envío para que sea tú sí para tener la firma déjame mandármelo a la computadora share share wow qué precioso manda mi computadora y llegó y cerramos aquí a la madre del otro lo voy a dar dedicado para ti te lo voy a dar a ti gracias gracias me encantó me encantó ve nada más la fluidez del cabello mira este fue practicando y fue puedo decir que este esto fue fácil me dio me dio tiempo tomé tiempo pero no fue tan difícil la mano si te fijas más me tocó trabajarla sí pero oh ya no recelí ya lo tienes todo tuyo gracias gracias o sea ve el manejo de la mano con la fluidez que se nota o sea yo no subí en instagram yo no lo he visto en instagram ya sabes que yo soy la primera en verte ay mira que morena más linda ay guapa no viste esa morena mira mira claro por supuesto vamos a darle like claro no yo no lo subí ve ve el la fluidez que tiene el cabello la mano yo subí cuando lo estaba haciendo mira a ver cuando fue eso que no estuve yo tú le diste like a mi dibujo sí hasta mañana elisa gracias mi amor míralo ahí guau me encanta me encanta lo adoro qué padre vamos a ver si tú le diste like a Alfonsina mira tú le diste like a Alfonsina ah sí ya lo vi ah ya lo vi ay dios perdón es que a veces estoy tanto mira es que me apareces en tiktok me apareces en face me apareces en instagram me apareces en youtube ya no sé en dónde doy like es que soy una mujer importante claro por supuesto mira Alan ese Alan dios mío ese Alan ese Alan te quedo ah ese Terry ese Terry desparpajado a gusto hagan lo que se les pegue la gana yo aquí estoy viéndolas es que sinceramente apasionada yo la dejo tranquila hagan lo que ustedes quieran exactamente bailen canten lo que ustedes gusten y manden yo aquí las observo ay pero Alan dios mío no 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 Alan yo 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 amé ese Alan está hermoso ya está terminado yo no se lo he mandado a Taís tengo que mandárselo a Taís pero primero mándamelo a mí no a mí me encantó este Terry que me acabas de mandar esto lo amé lo amé lo amé es tuyo entonces mi amor gracias gracias está precioso me lo mandé a mi Mac y de ahí vamos a cerrar aquí vamos entonces en la computadora se lo mando a Taís después para que ella lo guarde pero no le digas que yo me lo mandaste primero ella nunca se va a enterar que ya no viene a este canal eh quién sabe no creo es más yo hasta lo puse Elisa te debo el de Alan espérate yo te tengo yo te tengo déjame ir a mi Facebook yo le debo también a Alisa ve la mano que le hiciste a Alan los huesitos o sea todo te quedó precioso sí pero ese fue en vivo y ustedes vieron el trabajo que me di esa mano sí 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 claro yo lo vi esa mano wow Elisa lo estoy subiendo ay discúlpeme la voz que es que ya ya está viste yo estoy nena estoy llorando literalmente me imagino me imagino te entiendo sí mira Elisa te lo estoy subiendo por nuestra por Facebook ya te lo subí te subí el de Alan ahí lo tienes antes ay espérate antes que Thais no espérate antes que Thais el primero que Thais ya se lo mandé a Thais no de hecho ayer fue ayer sí ayer hablé con ella porque muy apenada porque no me felicito el fin de semana le dije no te preocupes no hay ningún problema no que es como es posible que no me haya acordado si la mente mía que no se le dije no te estreses tranquila mujer y que posiblemente la semana que viene empiece el fit de Alan ya me dio pistas ya me dio nombres y no puedo decirlo me volvió a cerrar la boca wow qué mala qué mala nada más les puedo decir que ya me dio el nombre de la chica con la que va a quedar Alan wow sí yo también estoy igual yo le dije ¿cómo? sí va a ser con ella yo oh cielo santo ¿conmigo? no puedes decir nada así me dijo y yo ¿conmigo? saben que yo guardo un secreto yo tenía guardando el secreto hace un año de ese acontecimiento del fit del pobre de Alan así que lo siento mucho oye esa está hermosa wow ve los ojos wow ve nada más mi estilo son líneas no perfectas me di cuenta que este es mi estilo fíjate con con el Terry que estoy haciendo creo que con Alan lo hice sí mira las líneas de Alan todavía no son no son tan perfectas pero la de Terry de ahora ah mira yo practicando esto soy yo así que yo hago cuando estoy aquí sentada me pongo a practicar ahora estoy practicando anatomía wow fíjate estas son mis líneas que no son tan perfectas son líneas me gustan más que las líneas tan chuevas definidas específicas uy Dios ya me tengo que ir ya mujer ya ya te estás desvalando mucho por eso te quedó preciosa nada más que está un poquito más grande el ojo no sé si es a tu derecha o a tu izquierda es de ese lado ajá de ese lado lo tiene más grande te digo ahora tiene un poquito más alargado que el otro chécalo no sé si ya estoy más sí un poquitito lo tiene por la pestaña si lo voy sin la pestaña sin la pestaña son iguales esta pestaña está más larga sí y esto pero está precioso ese dibujo estos son los colores de candy eso es el color del cabello de candy exactamente ese mero bueno señores los quiero mucho cuídate mujer más quiero a mi cama déjame hacer algo porque estoy trabajando en tengo que empezar a hacer ¿cómo se llama esto? la portada de los dibujos que hago y ponérselo a nuestro querido Justus wow señores gracias a todos por estar conmigo por darle like por seguirme por aguantarme y a ti Alfonsina por estar cuando yo te llamo ya sabes ya sabes que aquí estoy me encanta estar contigo platicando igualmente ya sabes que cuando tú me digas si es en madrugada aquí estaré mira yo tengo los ojos llorosos me imagino me imagino todo puede porque voy a narrar para mañana pues bye se te quiere bye adiós 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 adiós